¿Qué tal, mi gente? Bueno, como sabéis, el otro día estuve con AxelBlake16, estuvimos precisamente hablando de esto, ¿qué opinaba él sobre el tema de ese rifirrafa que suele tener Rodolfo Sancho con la prensa, y sobre todo, últimamente, con algunos reporteros de Telecinco, que precisamente, como sabéis, son los más dados a venir con nosotros a colaborar, precisamente, como estuvo Jorge Luque, tanto en su canal, como en el mío, como a Andrea Suñez, si no recuerdo mal, su nombre también estuvo en el suyo. Es decir, que son los más dados a colaborar con nosotros, cuando parecía ser que Telecinco era como más restrictivo, y al final parece ser que son los que más se están dando a venir con nosotros, incluso con permiso de la propia Mediaset, ¿no? Bueno, en tal caso, es lo que comentó Axel, ¿no? Parece ser que tiene como una especie de, no sé, incomodidad o rabia contra algunos reporteros de Telecinco, porque seguramente habrá escuchado algo que no le habrá gustado, me imagino, ¿no? Nos imaginamos. Y parece ser que al final es así. Parece ser que al final es así. Y es que cuando estamos tanto tiempo hablando sobre lo mismo, sobre lo mismo, buscando información debajo de las piedras para tenerlos informados sobre las novedades, la última hora sobre el caso de Daniel Sancho, pues evidentemente tenemos una especie de sexto sentido, ¿no? Y así es, ¿no? Y es que los abogados de Sancho reclaman judicialmente a Mediaset que no informen de su vida privada. El próximo 14 de diciembre pedirán con medida cautelar la paralización de toda información sobre la vida privada de Daniel Sancho. Y no entiendo lo de Mediaset, porque realmente equipo de investigación fue quien entrevistó incluso algunos colegas amigos del círculo cercano en la calle, ¿no? En botellón, en pleno botellón, grabando a los amigos y preguntándole cómo era a Daniel. Yo creo que realmente la están tomando con Mediaset y no es que yo quiera blanquear ni hacer promoción a Mediaset, ni mucho menos, pero yo creo que el equipo de investigación también ha hablado de la vida privada de Daniel Sancho, que a lo mejor Mediaset lo ha hecho más, sí, tiene más programas del corazón desde por la mañana hasta por la noche, también. Si es la vida, fiesta, tardear, vamos a ver, vamos a ver más, en fin, entiendo que hay bastantes programas que hablan del corazón cuando en Espejo Público tienen una sección pequeñita y tienen a Son Soles, para de contar. Evidentemente entiendo que estén un poco más enfadados con Telecinco, pero que al final todo el mundo está haciendo lo mismo. Y bueno, ¿qué os voy a contar de Televisión Española? ¿Vale? Que también, en mañanero. Bueno, el juzgado de primera instancia número 56 de Madrid celebrará el próximo 14 de diciembre una vista en la que los abogados del actor Rodolfo Sancho y de su hijo Daniel pedirán que se prohíba el acceso a Mediaset a seguir informando de la vida privada del joven, preso en Tailandia, acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Bueno, según ha informado EFE, el despacho portavoz de Rodolfo Sancho, el actor ha contratado los servicios jurídicos de haber un abogado para su defensa legal ante la constante divulgación de informaciones perteneciente a la triste intimidad de Daniel y noticias infundadas sobre su persona que no guardan conexión alguna con el proceso penal. ¿Vale? Lo están tratando, entre comillas, como si fuera una persona anónima. Ojo, que lo es. El hecho de ser hijo de un actor no significa que sea famoso. Catalogado como famoso, digámoslo así. Catalogado, ¿vale? Esa es la palabra. Catalogado como famoso. Sabemos que la hija de Belén Esteban, lo hemos explicado un montón de veces, la hija de Belén Esteban es famosa, sí, por ser quien es, pero no está catalogada de famosa a la hora de hablar de ella. ¿Por qué? Pues porque ella nunca ha vendido nada. Es decir, que si yo mañana voy y le grabo la cara y la subimos en Telecinco, en Antena 3, podríamos llevar una demanda. Y másime cuando ha solicitado, en este caso la hija de Belén Esteban, os estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Que quiere ser anónimo y no quiere participar en este show, ¿no? En el circo mediático. Con lo cual, Daniel Sancho, de todos modos, yo entiendo que Daniel Sancho es una persona también ya adulta, que es de interés nacional. Estas noticias incluso, diría, de interés también para algunos países, ¿no? Como son Colombia y Tailandia. Y bueno, según ha informado AEFE, el despacho portavoz de Rodolfo Sancho, el actor ha contratado los servicios jurídicos de haber un abogado, como decía, para la defensa legal ante la constante divulgación de informaciones pertenecientes a la estricta intimidad de Daniel y noticias infundadas sobre su persona que no guardan conexión alguna con el proceso penal. El próximo 14 de diciembre pedirán como medida cautelar la paralización de toda información sobre la vida privada de Daniel Sancho y me imagino que tomarán medidas, evidentemente, de demanda si esto no se cumple, ¿no? El objetivo es proteger el derecho fundamental a la intimidad y al honor de Daniel Sancho y que informaciones que solo buscan el morbo y el sensacionalismo no perjudiquen su defensa legal en Tailandia. Dudo mucho que lo que se habla aquí en Tailandia se ha tomado en serio, me refiero. Si se habla de que ha sido infiel o le ha partido la cara a tres hombres con 20 años, no creo que cambie la opinión de los hechos acontecidos en Tailandia, no creo, ¿no? Bueno, según explica el abogado Mario Bonaccio, se ha decidido actuar contra el medio de comunicación que más ha invadido durante meses la esfera privada. Es lo que os decía, no lo hace solo Telecinco, Mediaset, también lo ha hecho Antena 3. Lo único que pasa es que, claro, parece ser que el foco lo tiene más Mediaset pues porque tiene más programas del corazón durante más horas al día y se han focalizado en ellos quizás la familia Sancho a la hora de intentar recopilar esta información en tal caso de que pudiera ser demandado, ¿no? Bueno, también a otros medios que si bien no adoptan el calibre y volumen televisivo de Mediaset también han incurrido en prácticas similares invasivas de sus derechos fundamentales en este caso de Daniel Sancho, como venimos hablando, ¿no? El pasado 13 de noviembre, en una entrevista celebrada en un tribunal de la isla de Samuí, Tailandia Daniel, en prisión provisional de Agosto, se declaró no culpable del asesinato premeditado de Arrieta así como de hacer desaparecer su pasaporte, dos de los tres cargos en su contra pero se declaró culpable de descuartizar y ocultar su cuerpo Sancho aseguró que la muerte del colombiano se debía a un accidente y como sabéis en el vídeo anterior, Big Joke desmintió esto En la reconstrucción dijo que no había sido accidental, que había sido una pelea buscada y que lo había matado En ningún momento había dicho que había sido fortuito, ni fue sin querer, ni nada sino que estaba pegándole hasta que lo mató El otro, en este caso, perdón, Edwin Arrieta, se estaba defendiendo, ni más ni menos Yo creo que como haríamos cualquiera, que nos estamos viendo que hay una persona que nos está queriendo quitar del medio y evidentemente te tiendes a defenderte ya por instinto Bueno mi gente, hasta aquí el vídeo, la verdad que me gustaría que dejaseis vuestro comentario Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información Un saludo